¡Hola! ¡Muy buenas! En el vídeo de hoy vamos a hacer un escondite con los compas Pero va a ser un poquito distinto porque en este escondite yo voy a hackear Voy a poder convertirme en todo tipo de animales Y el objetivo va a ser que no se den cuenta en que me estoy convirtiendo Para así ganar el máximo número de rondas posibles No olvides dejar tu like y suscribirte si quieres más vídeos así Y antes de empezar, recuerda que ya puedes reservar mi nuevo libro Esparta y la isla perdida Que cuenta la gran historia previa a la serie de la isla Contando cosas que jamás te esperarías Así que ya le puedes ir diciendo a tus papás que este mes no quieres merendar Porque el 23 de febrero tienes que ser el primero en ir a comprártela a la tienda Así que ve rápido y resérvalo porque me lo quitan de las manos Ahora sí, nos vemos en el vídeo En bueno, esparta 3 Te encontramos aquí en un nuevo vídeo Y esta vez estamos acompañados por Mike, Raptor y Silvio Las manos arriba, a la vuelta Los patarones abajo, vamos No, 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 no El baile ya lo cumplió El baile siempre tiene los pataleones abajo Esta vez hemos vuelto Después de tanto tiempo para jugar un escondite Que ya se ha explicado así que Sin más preámbulos Que empiece el escondite Pero bro, tú no estabas jugando ya un escondite Y vas a invertir un año Tú no estabas que no te encontraba Llevo escondite unos cuantos meses Así que estabas en mi turno A ver, que pierde, que pierde, que pierde, que pierde Raptor Start, start Me toca, me toca, me toca Me toca, me toca No, 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 lo doy yo, lo doy yo Dale tú, dale tú En serio En serio A ver, yo tengo elegida ya mi zona Tengo elegida mi zona, come with me, come with me Yo te voy a seguir Esparta, no voy a que te escondas Donde has estado los últimos meses, eh Si no me habéis encontrado en un año No me encontraréis ahora Si el sapo Venga, voy contando En esta guardia llevo escondido ya dos años, chicos Come with me, come with me Parece que no hay nada Si te confundo con una vaca Porque tenemos redstone Parece que no hay nada Pero mirad justo detrás De la madre de Mike Mirad que hay Vale, vale Tú dame pistas, dame pistas Ya sé que estás al lado de una modelo Esplendosa La madre de Mike siempre señala el camino A ver, esconde ¿Habéis visto? Mira, mira, mira Me voy a buscar una mujer hermosa ¿Por qué estamos en una casa roja? ¿Me puedo contar aquí? Ah, vale, vale Voy a por la casa No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Mike, ¿Dónde está el Mike? Mike, crack Nos quiero arruinar Pero con el nombre en la cabeza Es fácil encontraros Ya has encontrado a tu madre, Mike, crack ¡No! ¡Sí, me he leado! ¡Sí, me he leado! Silvio, vete para otro lado Silvio, vete para otro lado ¡Uuuu! Yo sé cómo entrar ahí Yo te puedo llevar No, me cago en todo, Rater Rater, Rater, Rater Rater, Rater, tenemos un infiltrado ¿Cómo has subido? Rater, tenemos un infiltrado ¡Corre! Me sacrificaron Vamos a traicionarlos Escóndete en otro lado Desgraciado, por aquí no Por aquí no Aquí se la atrapó ¿Cómo has sacado? ¿Cómo has sacado? ¿Cómo has sacado de ahí? No sé cómo he llegado aquí Pero estoy perfecto ¿Ahora dónde estás? Rater, no hagas ni un ruido Hay como algo aquí Hay un hoyo ¡Eres movimiento! ¡Venga, parta! Ahí, detrás tuyo 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 Te lo prometo Te lo prometo Mira detrás tuyo Mira detrás tuyo Mira detrás tuyo Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo ¡¿Qué?! ¡Los gaseados! ¡Hala! Nos quería engañar Mira detrás Promesa, promesa Que estaba por aquí Se escapó por este hueco Es como el Chapo Es como el Chapo Os lo prometo ¡Ah! ¡Ya lo he visto! Yo no lo he visto Yo sí ¿No le ves, Isparta? Es posible verme, eh Es posible verme Se camufla como una flor ¿Cómo? Es una rosa ¿Dónde está? ¡Una rosa! ¡Una rosa! Busca una rosa Yo no lo veo Por favor, Isparta Tú tampoco lo veo ¿Dónde está? ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡No! ¿Qué? 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 ¿Dónde está? O sea, lo peor es que no lo había visto Me siento ciego A ver, siguiente ronda ¿A quién le toca? Que empiece el baño ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no he pillado! ¡Yo no he pillado! ¡Yo no! ¡Yo no he pillado! ¡El mexicano! ¡No no! ¡El mexicano no es muy bueno! Buscando ¡Ay, ay, ay! Van a sacar a la bestia, chicos ¿No está mi cofre? ¿Dónde? ¿Dónde? Es que escondese bien Porque el mexicano es bueno Buscando A ver, yo me metería Me sigo un sitio Ya me escondí ¡Ay, no! Espérate, yo cuento ¡Ay, crees que eres irreconocible! ¡Gracias, gracias! ¡No sé! Pero quítate aquí ¿Quién diría que está? ¡Pero no! 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 ¡Por dónde se escala! ¡Por dónde se escala! Algunos centímetros más tarde ¿Quién ha dejado? ¡Ay, qué señor! ¡Estoy haciendo las calles y no hay nada! ¡Sirvió! Esperaba más de ti Te lo prometo Seguro de haber nacido por un poco de trigo ¿Seguro que no has visto un árbol? ¿No quieres bailar con trigo? ¡Acá hay trigo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira la resta que cae del cielo! ¡La resta que cae del cielo! ¡Se ha movido! ¡¿Dónde está?! ¡Se ha movido! ¡Algo raro aquí en estos cremes! ¡Me cago en todo! ¡Deja esto arriba! ¡Han subido por aquí! ¡Han subido por árbol! ¡Perdón! ¡No te guardeas! ¡No te guardeas! ¿Dónde está el Raptor? ¡El Raptor lo ha perdido! ¡Desapareció! ¡No te guardeas! ¿Si me llevas con él? ¡Hola, hombre! ¿Y el Minecraft? ¡Hola, hola, Raptor! ¡Ah! ¡Impécil! ¡Necesito llegar con Raptor! ¡Silvio, Silvio! ¡Él me presionó! ¡Silvio! ¿Quieres a Raptor? ¡Sí! ¡Todo el tuyo! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡No le hecha el bug! ¡No le hecha el bug! ¡No le hecha el bug! ¡No, no, no, no! ¡De mí ya te has olvidado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me salvo, me salvo, me salvo, me salvo! ¡Estoy muy de arriba! ¡Estoy muy de arriba! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Diosito! 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 ¡Sálvame! ¡Diosito! 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 ¡Yo reviso los ánimos! ¡Por aquí! ¡Yo esa escalera y tú ya! ¡Tú del otro lado! ¡Vale! ¡Estoy subiendo la escalera! ¡Estoy revisando las pajas! ¡Bua! ¡Yo no me metería en esa habitación, eh, Raptor! ¡Muchas pajas! ¡Eso es que debes meterte en esa habitación, eh! ¡Y quiero que me debo que me debo meter en esa habitación, eh! ¡Esa habitación no suena muy bien, Raptor! ¡Aaah! 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 ¿Qué le pasó a Raptor? ¡Corre! ¡Ey! ¡Escucho cohetitos! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Diosito! 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 ¿Sigues vivo, Mike? ¿O ya te han pillado? ¡Se ha olvidado de pillarme el tonto! ¿Y por qué han ido a por mí, Fomusers? ¡Pero qué haces, Mike! ¡Sois unos Fomusers! ¡Ya lo perdí ahora! ¡Es Raptor acá! ¡Hombre, Raptor! ¡Aquí es el Mike-Rack! ¡A ver! ¡Oye! ¡Se está viendo! ¡Se está viendo! ¡Curre! ¡No está ahí detrás del árbol! ¡Lo entira! ¡Lo entira! ¡Lo entira totalmente! ¡No hay nada detrás del árbol, idiota! ¡No! ¡Férate! ¡No, no, no! ¡Se te peó! ¡¿Aquí?! ¡Yo he visto! ¡Sí, no, no! ¡Aquí! ¡¿Eso sí está?! ¡A lo mejor se fue más atrás del árbol! ¡Tiro que es el pollo! ¡Mate que al pollo! ¡Mate que al pollo! ¡Estoy arriba! ¡Estoy en un árbol! ¡Estoy en un árbol! ¿En un árbol? ¿En un árbol? ¡Estoy subido en un árbol que hay por esa zona! ¡Justo por donde está Raptor aproximadamente! ¡Ya matamos cerdos y abejas y no encontramos esparta! ¡Eso Mike es falso! ¡Eso Mike es falso! ¡Eso Mike es falso! ¡Ya lo he visto! ¡Aaah! 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 ¡Diosito! 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 Te va a tocar, te va a tocar por karma El karma actúa El karma actúa, lo es El karma, te mereces todo lo malo Que te pase desgraciado Matenlo a golpes, matenlo a golpes Lo único que pide en esta rata es que no me mate el rato Venid, venid Que tengo un sitio preparado Para este desgraciado Venid conmigo Preparado para el mismo rato Ajá Dejame pasarte Tengo una zona especialmente preparada para el rato Venid conmigo Abrimos la palanca Ponte arriba, ponte arriba Como el dúo de la muerte Lo ves ¿Por qué tenemos a la Silvionista delante? ¿Qué pedo? Creo que se acerca No, no, está cerca Escóndete No te asomes ¿Sabes lo que es el arte, Raptor? ¿Has visto, no? Nuestra gran obra La Mona Lisa El arte es morirse Detrás tú y yo tienes a la Mona Lisa ¿Desierto? A la Mona Silvia La Silvio Lisa ha desaparecido No, ayuda, chicos No, Silvia ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Espera, Raptor! ¡Espera! Vale, asesinado No te... No saques el bigote Sacas el bigote y te mato, te lo juro Ah, vale, vale Ya, ya, vale No, no, no Nuestra vida depende de la misma de ti Uy Trata, estás un poco Estoy por si... Uy Todo tuyo ¡No, no, no! ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo! ¡Que me he caído tú, Esparta! ¿Qué? ¿Qué, Esparta? ¿Qué? ¿Qué, Esparta? No me suena ese nombre Yo no sé quién es Esparta estaba debajo de mí Y he abierto la palanca Y ya no estaba Esparta estaba ahí adentro, ¿eh? ¡Ah! ¡Mirate, Silvio, que no veo! ¡No veo nada! ¡Yo tampoco! ¿Qué hacéis ahí, imbécil? ¡Hola, Raptor! ¡Vas a tener que morir para... ¡Ay! ¡Raptor pudo salir! ¡Raptor detrás tuyo! Un poquito frío Yo creo que estás ¡Mirate! Te voy a tirar unos juegos ¡A la rata! ¡Ja! ¡Ja! ¡A la rata! ¿Qué tal? ¡Eh! ¡Pero cómo entró ahí! ¡Miré! ¡Pero cómo entró ahí! ¡Miré! ¿Cómo vais? ¡Sí! ¡Cómo entró! ¡Esperate! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea, Raptor! ¡No! ¡No vale romper! ¡No vale romper! ¡Romper es ilegal! ¡Romper es totalmente ilegal! ¡Las son los juegos! ¡Corre! ¡Corre! ¡No podrás seguir al cerdo! ¡Corre! 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 ¡El cerdo! ¿Dónde se fue? ¿Para dónde corre? ¡Corre! ¡Vuelvo a ser raro! ¡Ay! ¿Por qué tengo este pete? ¡Si yo no he sido así! ¡Eh! ¡Muy! ¡Ah! ¡Rantor! ¡Búscate una vida! ¡Rantor! ¡Rantor! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¿Dónde se fue? ¡Ah! ¡Se metió en el agua el desgraciado! ¡Qué desgraciado! A mí no me suena a nadie ¿Dónde estáis? ¡Estamos en una fuente! ¡What the fuck! No, no se vino por aquí ¿Hay otra entrada salida aquí? ¡No, no, no! ¡Escuché que se comió una chuleta por aquí! ¿Quién habrá sido comiéndose una chuleta por aquí? ¡Qué gente tan desagradable! ¡Y solo hay una persona aquí que coma chuletas! ¿Por qué están sintiando este pollo? ¡Los pollos no se tean! ¡Qué feo! ¡Diosincrean! ¡Diosito! 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 ¡Se transformó un maldito pollo! ¡En un pollo literal! ¡O sea! ¡Sí! ¡Pollos! ¡Está usando tracos! ¡Y no solo en un pollo! ¡Puedo ser el amor de tu vida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora quieres ser el real! A ver, le toca a la bestia, chicos, así que empiecen a esconderse ¡Vamos! ¡Si tú quieres ser barbieguero! ¡Vamos a empezar! ¡Ahora sí! ¡Que empiecen a la cuenta atrás! ¡No pasa que hay que ir una vez a cada siete días, amigo! ¡Uno, dos, ocho, nueve y diez! ¡Yo soy una oveja y tú eres mi pastor! ¡Ve! 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 ¿Qué está pasando por aquí? ¿A dónde van los pastores? ¿A la iglesia, no? ¿A confesarse? ¿No estaréis? ¡Debajo de los asientos! ¡A rezar al niño que ha nacido ya! ¡Pastores, venid! ¿Una pista o algo? No sé, estamos de dónde. ¡De la iglesia! ¡De la iglesia! ¿Alguna información? Está el padre... ¿Por qué se me glitcha esto? ¡Ya va raro! ¿Qué está pasando en esta iglesia? ¿Por qué? ¡What the fuck! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Ere un aldeano! ¡Un aldeano! ¡El aldeano, el aldeano! ¡No lo ha visto! ¡Un aldeano que lleve desde el techo y desde el cielo! ¿Pero para dónde corre el aldeano? ¿Pero cómo llega de ahí? ¡Tengo un trato! ¡Tengo una esmeralda, lo prometo! ¡Pero dónde están desde aquí! ¡No te creo! ¡Podríamos hacer un trato de tu vida por una esmeralda! ¿Por qué? ¿Por qué una abeja lleva... Lleva del siguiéndome desde la iglesia? ¡Voy a confesarme! ¡Voy a confesarme! ¡Ya no! ¡Yo estoy arriba en una columna! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ve! Es verdad, ya había visto a Mike subido a una... Ya había visto... ¡Era un impostor! ¿Por qué Mike se acaba de convertir en Raptor? ¿Qué pedo? Yo no estoy ahí. ¿Dónde estoy? ¡Raptor eres tú! ¡No te veo esto y ya te fuera! ¿Por qué no está yendo a Raptor? ¡Raptor no ha hecho el lío! ¡Ha sido hecho un lagueado! ¿Por qué? Primero matas y luego... ¡Pero se ha hecho la del latinoamericano! ¡El lagueado no vale! ¡Ahí, ahí está! ¡No vale hacerse la del latino! ¡Y me queda Silvio! ¡Silvio, Silvio! Yo acabo de... Yo estaba en la iglesia, bro. ¿Y cómo corriste eso? ¡Raptor! Silvio creo que era el que me tiró un aldeano desde el techo. Creo que ese era Silvio. O eso era el aldeano. No sé cuándo eran los dos. No, bro. No sé. Silvio... Oye, aldeano podría mucho, ¿eh? ¡Uy! Creo que ya sé quién es Silvio. ¡No! Padre, ¿dónde puedo ir a confesarme? ¿Dónde está la sala de confesión, padre? ¡Jale un padrazo! ¡Que te amo! Padre, estoy recientemente ido al gimnasio, ¿no, padre? ¡Tú, tú, tú! ¡Cómo pega! ¡Cómo pega! ¡Cómo pega el padre! ¡No! ¡El tanque! ¡El padre pega las hostias de Dios! ¡Lo que pega el padre! ¡Aléjense de mí! ¡Lo se empujó! ¡Uy, chaval! ¡Casi me mata el padre, ¿dó? ¡Cómo mal! ¡El padre Jesús mete unas hostias! Y bueno, chicos, creo que queda demostrado quién es el mejor esconditor de los compas. La bestia que lleva escondida durante dos años. Así que no olvides dejar tu like, suscribirte. Y dejas muchos likes para aparecer el siguiente año que viene. ¡10.000 likes y subo vídeo el año que viene! ¡Hasta la próxima, estúpidos!